qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro iniciando lo que es la temporada 10 de pug móvil desde la envidia shield android tv y bueno lo primero que sale acá nos indica que la temporada 10 comienza en noviembre 2019 y finaliza en enero del 2020 y bueno acá ya vimos lo que es como una pequeña intro de seis partes vamos a darle acá el comienzo de una nueva aventura ok vamos a darle acá a escape como todos saben en la shield y se puede jugar con teclado y ratón de manera nativa y oficial ok vamos a ver acá ok vamos a darle acá a mejorar paz obviamente yo cuento con 600 tickets voy a solicitar esto de siempre y bueno con esto voy a regresar a lo que es la jugada de pug móvil porque como todos saben me había alejado había estado ausente por un largo tiempo tuve que cambiar de país y bueno muchos saben la historia pero ya estaba esperando el inicio de esta décima temporada de pug móvil para iniciar con todos los hierros y bueno hoy desde el día 1 hoy es 8 de noviembre y está comenzando la temporada 10 así que bueno espero reencontrarme con grandes amigos como sophie musa y jon z para traer bastantes partidas acá al canal y darle buen contenido a este juego acá así que bueno los espero vamos a jugar una partida vamos a recoger acá ok le damos a crear a darle acá como de costumbre en las misiones vamos a recolectar por acá las misiones desafiantes y bueno espero echarle muchas ganas a esta nueva temporada estuve en algunas pasadas comprando también el pase de temporada como todos saben sin embargo no llegué nunca a completar alguna temporada pero espero poder hacerlo en esta décima temporada y por supuesto traerlo acá al canal ok voy a jugar una partida vamos a ver acá y bueno ya acá desde el avión en mi primera partida de esta temporada 10 hoy 8 de noviembre son aproximadamente las 10 y 30 de la noche yo había ingresado al juego hace unas horas bueno hace creo que una hora y decía que faltaban 30 minutos para desbloquear la nueva temporada sin embargo la actualización me había llegado en horas de la tarde procedí actualizar pero la la nueva temporada no había iniciado y bueno ya por fin la han desbloqueado así que bueno vamos a ver qué tal me va en esta en esta primera partida de esta temporada porque la verdad tengo muchísimo pero muchísimo tiempo sin jugar sin embargo en los últimos 10 días de la novena temporada estuve como que retomando el juego y practicando un poco y la verdad no me fue tan mal pero ya no estaba jugando con las mismas ganas con las que juego cada vez que puedo comprar un pase de batalla para poder aprovechar lo tanto que pueda una temporada algo que me gusta bastante de su móvil es poder jugarlo en la envía shield android tv ya que posee el mapper oficial de envidia y sin ningún riesgo de baneo ya ha caído uno de los compañeros estoy muy expuesto aquí pero ok ya eliminé a ese sin embargo sigo expuesto voy a lootearlo rápidamente espero poder tener suerte y bueno lo que les estaba diciendo del mapper oficial es que para envía shield tanto la tablet como la shield tv cuenta con este mapper y como todos saben hace algunos meses trajimos el descubrimiento de cómo poder desbloquear el modo de game pack en este juego sin riesgo de baneo y de manera oficial ok ya han caído dos compañeros increíble y bus el 333 compañeros a que me voy a quedar solo en esta partida no puede ser no puede ser no adiós uff que cerca dios mío que tensión mis compañeros cayeron demasiado rápido sin embargo no creo poder ir a curar al 3 de verdad que no no creo que me de tiempo no sé qué tan peligroso esté todo allá afuera me está pidiendo ayuda me desespera pero es que no amigo no voy a poder ayudarte creo que me va a tocar quedarme solo ajá ya veo los pasos lo vi ok zona roja allá viene el otro bajando 1 Y bueno como dije al principio Estando en el lobby Espero reencontrarme con grandes amigos Como John Zeta y Sophie Musa De verdad que la pasaba bastante genial Jugando con ellos A pesar de que en otras oportunidades No traje muchas partidas Acá al canal Con ellos Pero espero ya Poder hacerlo Y bueno Disfrutar al máximo como antes La verdad también les recomiendo Para los que vayan a jugar A Pug Mobile desde la Shield TV Jugar con teclado y ratón En lugar de Game Pack Ya que muchos suscriptores Nos piden La configuración del Game Pack Y se las hacemos llegar Pero Mi recomendación es Usar teclado y ratón Para jugar Como lo haríamos En la PC Yo era un jugador Que renegaba De teclado y ratón Y sin embargo Ahora me ven Por lo menos este juego Por lo menos este juego Se me hace ya difícil Jugarlo con Game Pack Ok Los pasos Creo que vienen por mi Siento que no puedo hablar Y jugar a la vez Me pongo bastante nervioso Pero bueno Tuve suerte He tenido suerte Me he quedado solo en esta partida Los tres compañeros han caído Vamos a ver Vamos a ver Hasta donde puedo llegar En esta primera partida Que bueno Ya llevo ¿Qué? Tres bajas Nada mal Y bueno También Debo probar Los nuevos modos de juegos Que no No he probado Hasta ahora Y lo último Que llegué a jugar Fue el modo zombie En Halloween Que lo traje al canal Sin embargo Desde la alianza Con Resident Evil 2 De verdad Que el modo zombie Es como que Para distraerse Y de verdad Que vale la pena Jugarlo con amigos Porque de otras maneras De verdad Es bastante aburrido A mi parecer Ok Esta zona siempre Me ha puesto Bastante nervioso Que es la escuela Sin embargo Creo que no hay persona Que los containers Y hay varias Así que Por lo menos La escuela Es una sola Sin embargo Cuando quiero Un reto Bastante bueno Y bastante tenso Directamente O caigo acá En la escuela O directamente En los containers Bueno Otro dato curioso Es que No he probado Si PugMobile Está teniendo El mismo inconveniente Al usar En VsShare Como todos saben En VsShare Es la herramienta Que viene integrada En la Shield TV Para poder grabar Nuestras partidas Y es la que estoy usando En este momento Pero El inconveniente Que se estaba presentando Con PugMobile En Android Oreo Era que No podíamos Activar el chat De voz Porque El juego Perdía Todo el audio En la grabación Sin embargo Ahora que tenemos Android 9 Oficial Ya Ya como me había Alejado del juego No he podido Probar esta función Pero sin embargo Lo estaré haciendo En los próximos minutos Para ver Si Si podemos Grabar Directamente Con el chat De voz Activo Bueno la verdad No la tengo Muy fácil Porque Ya estaría Enfrentándome A escuadrones Completos Y Sé que Muchos de mis compañeros Si les toca Bastante Esta situación Y pueden Apañárselas Yo la verdad Me Me va muy mal Pero bueno Vamos a seguir Haciendo Lo que se puede Quedan 32 personas En el mapa Otra cosa Que les quería Comentar Es que La configuración Actual Que estoy Usando Gracias a Puck GFX Tools En la versión Pro Es la nueva Modalidad De Zero Lag Ok Por eso El juego Va bastante Fluido Sacrifica Sombras Efectos De luz Pero Vale Muchísimo La pena Porque Así es Como debe Jugarse A Puck Móvil Y a este Tipo De juegos Con una Fluidez Intensa Y una Tasa De FPS Estables Así que Creo que Es mi Mayor Recomendación De todas Maneras Hace unos Días Les dejé El video De las Mejores Configuraciones Tanto Para Exprimir La calidad Gráfica De Puck Móvil Como También Para Jugar Con la Mejor Tasa De FPS Este video Lo pueden Encontrar En la Descripción De este Video Así que Si no Lo han Visto Pues Vayan A verlo Dejen El Like Por supuesto Y cualquier Duda Abajo En los Comentarios De De ese Video Y por Supuesto También Lo pueden Hacer En Este Video Esta Esta partida Fue Algo Rápida Porque No Ya Por lo Menos Imagínense Quedan 27 Jugadores De hecho De hecho Se siente Como Una Partida Normal En Sandhawk Y bueno También Inicie Acá En En El Ángel Porque Olvidé Colocar Vikendi Sin embargo Estoy Grabando Esta Partida Rápida Porque Si Quiero Grabar Una Más Larga Por así Decirlo En Vikendi Para Probar La MP5K Que La han Incluido En Esta Nueva Actualización Que Por lo Que Vi En El Tráiler Dice Solamente Disponible En Vikendi No Estoy Seguro Si No Es Así Bueno Me Corregir Abajo Ok Pensé Que La Conducción Del Auto No La Tenía Configurada Ok No No hay enemigo Cerca Vamos a ver Que tal Esta Esto Por Acá Algo Algo Siempre Me Gusta Llevar Bastante Son Las Bebidas Los Analgésicos También Creo Que Es Algo Indispensable Y Siempre Puedo Siempre Agarro Los Que Puedo De Verdad La Mayor Cantidad Que Puedo Algo También Curioso Y Que Sé Que Me Van A Preguntar Es Por Que Me Marca 460 MS Fijo Sin Bajar Ni Subir Pues Desde Que Me Mude Acá A Colombia Mi Conexión De Internet Siempre Me Marca Eso Sin Embargo Aunque Yo No Siento Lag Mis Compañeros Tampoco Me Han Dicho Lo Poco Que Siempre Podía Jugar Con Una Latencia Con Un Pin Mejor Dicho De 80 Que Era Lo Normal Y 140 Cuando Estaba Algo Alto Y Mostraba Un Color Amarillo Sin Embargo También Debo Mencionarles Que La Shield TV La Tengo Conectada Por El Cable De Ethernet Tendría Que Probar Conectándola Directamente Por Wi-Fi A Ver Si Marca Marca El Mismo Pin Sin Embargo Es Totalmente Jugable No Tengo Ningún Inconveniente Y Recuerdo Que En Venezuela Cuando Pasaba Los 400 MS Y Cambiaba A Color Rojo Era Injugable Porque De Verdad No Podía Hacer Absolutamente Nada En El Juego Ok Quedan 18 Personas Hay 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 Bastantes Jugadores Creo Que Los Servidores De Pug Móvil Ahorita Deben Estar Repletos Pero Repletos De Gente Porque Muchos Estaban Esperando Ya El Inicio De La Décima Temporada Y Bueno Comenzó Bastante Bien Por Lo Menos Acá Que Comenzó Aproximadamente A las 10 De La Noche Así Que Podemos Jugar Y Disfrutar Toda La Madrugada Incluso Hasta El Amanecer Ok A pesar De Que Quedan 17 Jugadores Me Siento Algo Solitario En El Mapa El Ángel Es Bastante Grande Ok Vamos A Recoger Esto Y Bueno Ya queda Poco Para Los Últimos Momentos De La Partida Que Es Donde Se Pone Todo De Una Manera Intensa Yo la Verdad Quise Grabar Esta Partida Así Prácticamente En Solitario Por así Decirlo Sin Ninguno De Mis Compañeros Pero Estaban Incluso Conectados Ya Una Vez Que Cene Y Que Termine De Grabar Por Supuesto Esta Partida Ya Los Invitaría Con Más Calma Y Pudiera Grabar Otras Partidas Pero Con Ellos Para Acá Para El Canal Otra Cosa Que Les Quería Comentar Amigos Es Que Hay Muchas Maneras De Apoyar A La Comunidad De Apoyar Al Canal Que Día Sigue Creciendo Y Que Sigue Teniendo Suscriptores De Todas Partes Del Mundo Últimamente Hemos Estado Atendiendo También Usuarios De Habla Inglesa En El Grupo De Telegram Y Ya Somos Más De 430 Miembros En El Grupo Y Que Me Refiero A Que Me Refiero Con Decirles Que Hay Varias Maneras De Apoyar Al Canal Pues No Solamente Con Donaciones Como Hacen Muchos De Los Usuarios Que De Verdad Sus Donaciones Vía Paypal Nos Han Ayudado Muchísimo Ya Que Hasta El Día De Hoy No Contamos Con Las Herramientas Necesarias Para Grabar Y Editar En El Canal Sin Embargo Hacemos Todo Lo Que Este A Nuestro Alcance Como Grabar Desde La Shield TV Directamente Con En Vía Share Así También Como Editar Los Videos Desde El Celular O Desde La Shield TV Usando Una Aplicación Premium De Android Y Bueno Publicar Y Manejar Todo El Panel Administrativo Desde El Celular Porque Es Bastante Engorroso Sin Lo Hemos Hecho Durante Mucho Tiempo Pero También Hay Otras Maneras De Apoyar El Canal Y Es Dándole Like A El Contenido Así Como También Reproduciendo Los Videos La Mayor Cantidad De Tiempo Posible Porque Eso Cuenta Mucho Para Nosotros Ok Pensé Por poco Que Me 12 12 Más 1 Vamos A Ver Esperemos Que No Dure Tanto El El Tiempo Final De Esta Partida Porque La Verdad Ya Me Quiero Ir A Cenar Tengo Un Poco De Hambre Y Solamente Quería Hablar Un Poco Con Ustedes Sobre Las Mejoras Del Canal Porque También Tenemos En Mente Nuevas Ideas Para Nuevos Proyectos Acá En El Canal Y Por Supuesto Ahorita En Navidad Vamos A Traer Unas Nuevas Promociones Y También Mejores Beneficios Para Los Miembros Que Nos Han Demostrado Su Lealtad Pagando La Membresía Que También Nos Ayuda Muchísimo Solamente Hasta Ahorita Contamos Con Tres Niveles De Membresía El Primer Nivel Es De Dos Dólares El Segundo Nivel Es De Cinco Dólares Y El Tercer Nivel Que Todavía Nadie Lo Ha Adquirido De 15 Dólares Pero Es Porque Todavía No Les Hemos Confirmado La Culminación Del Trabajo Que Estamos Haciendo Con Hyper Spin Pero También Como Les Había Comentado En Un Video No Solamente Vamos A Ofrecerles Paquetes De Juegos Modificados Y Bueno Un Sin Fin De Cosas Por Eso Esa Tercera Membresía Ofrece Contenido Inédito Ok Ya Solamente Quedan Once En este Momento Ok Uff Uy Me llegaron Por detrás Por poco Uy Por poco Es que me llegaron Durísimo Por detrás Vale Me chocó Y todo Ok 10 Personas En esta Partida Vamos a ver Que tal De verdad Pensé Que iba a morir En 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 Este En este Momento Me deben Estar Viendo Yo no Veo Nadie Ya Ahora Se puso Más Frenada La cosa Como De Costumbre Ya Ahora Se puso La cosa Más Frenada Como De Costumbre Porque Ya Dejaron De Bajar La Cantidad De Personas Vivas En El Mapa Ya Estos Son Los Últimos Momentos Del Juego De La Partida Y Bueno Aquí Se va A presentar El Enfrentamiento Aquí Tengo Cerca El Airdrop Vamos A ver Si Subiendo Puedo Ver A Los Incautos Que Vayan Para Allá De Hecho Escuche Un Un Vehículo Ok Vamos A ver Uy Allá Vi Un Vehículo Subiendo La Colina Vamos A ver Si Lo Puedo Ver Desde Acá Allá Va Uno Ah Aquí Hay Un Vehículo Y Allá Va Otro Un Solo Tiro En La Cabeza Me Descuido Demasiado Bueno Número 6 Bueno Amigos Esta Fue La Primera Partida Yo Voy A Comer Porque Tengo Muchísima Hambre Espero Verlos Pronto En Apenas Unas Horas Trayéndoles Más Partidas De Esta Décima Temporada Recuerden Apoyar El Video Con Un Buen Like Y Será Hasta Una Próxima Oportunidad